Y en maloncesto, como ya adelantó Aragón Tegubel, CAI Zaragoza ha confirmado la renovación de Joan Sastre para las próximas dos campañas. Tras realizar una buena temporada, el club aragonesa ha decidido prolongar su vinculación con el escolta balear. Es la segunda piedra del nuevo proyecto del CAI para el próximo año tras la renovación de Heim Nore. Estoy muy contento de haber firmado dos años más con un club como es el CAI Zaragoza y espero seguir progresando como jugador aquí y ayudar al equipo a mejorar y a conseguir sus objetivos. Soy un jugador ambicioso y siempre me critico bastante a mí mismo. Yo creo que puedo dar mucho más de lo que he dado y espero que en los otros años lo pueda demostrar. A sus 23 años, Joan Sastre cumplirá su séptima temporada en la Liga CB y lo hará por segundo curso consecutivo vistiendo la camiseta del CAI Zaragoza. El alero balear solo se ha perdido un encuentro en toda la recién terminada campaña, disputando los 16 choques de la Euro Cup, el partido de la Copa del Rey y 33 de los 34 de la Liga CB. En competición europea ha promediado 16 minutos con 3,4 puntos, 2,6 rebotes y 5,3 de valoración. En la Liga CB su rendimiento ha sido superior, jugando 18 minutos y logrando 4,4 puntos, 3 rebotes y 6,1 de valoración. Sastre ha brillado sobre todo en el lanzamiento exterior. Su porcentaje de triples, un 44%, ha sido el mejor del equipo. Además se ha destapado como un buen taponador, acabando el curso como el segundo mejor del equipo en esta faceta.